¿Hay historias de amor que para llegar a descubrir lo que es esa verdadera esencia, se tiene que vivir un calvario? Pues no lo sé, la verdad, espero que no. Pero a veces toca vivir calvarios para sentir eso de verdad, sí, supongo que sí, es lo que le pasa a este personaje. El amor no tiene por qué ser sufrimiento, pero muchas veces lo es. Decía Oscar Guay que dura mucho más un capricho pasajero que el amor, porque el amor no existe, y a veces los caprichos son los que llegan a destruir a las personas. Yo creo que en este caso no es un capricho, creo que Katia siente amor de verdad. Y creo que realmente los caprichos destruyen muchas veces, pero el amor también, a veces, cuando no es correspondido o cuando no llega en el momento adecuado. ¿Cómo se construye esta historia de amor entre dos mujeres? Que una es declarada homosexual, declarada lesbiana, la otra es declarada heterosexual, y la fuerza de ese corazón hace que su condición sexual se plasme y mantenga una relación de amor con otra mujer. ¿Cómo es? Sí, yo creo que son dos mujeres simplemente que se encuentran, que sus corazones se encuentran y realmente sienten amor las dos, independientemente de su sexo y de su condición sexual declarada, como has dicho. Pero creo que se encuentran un amor muy verdadero y muy profundo. Yo hablo más de Katia porque es lo que más he analizado, y creo que ella es Inés Elce, el amor de su vida, absolutamente. Y creo que se encuentran, aunque a lo mejor no en el mismo nivel, no están en el mismo nivel de entrega. ¿El amor de su vida apareció realmente cuando aparece esa tercera persona, esa niña? ¿Esa niña es la que coloca a cada una en su pilar? Sí. Bueno, yo creo que, yo no soy madre, pero imagino que los hijos son los que te colocan absolutamente todo. Colocan tus prioridades y colocan todo. Y esto Katia no lo tenía previsto. Y sin embargo es lo que le hace anclarse realmente a la tierra y lo que pasa a ser su prioridad pasa de un amor a otro. Pasa de un amor a otro, incluso sabiendo que esa historia de amor no va a tener un final feliz. ¿O sí? Depende de cómo se mire, ¿no? Creo que ella acaba siendo feliz a su manera, a pesar de todo el sufrimiento. Creo que para ella triunfa el amor. ¿Triunfa el amor? ¿Te entrego mi vida a cambio de nada? No, yo creo que ella, creo, que entrega su vida a cambio de su hija, de alguna manera. O sea, le entrega, o sea, su amor acaba siendo su hija. ¿Un hermano alcohólico? Sí, y un padre también. ¿Un padre alcohólico? ¿Una madre que fallece? Una madre que fallece. ¿Cómo después le pasará a ella? Si no, fácil no se lo pone la vida, desde luego. Y a pesar de todo, los últimos minutos de su vida están llenos de amor. ¿Cómo es la historia de amor para ti cuando lees por primera vez el texto, la función? ¿Qué es lo que te hace decir que sí a esta obra de arte, con varios premios Molière, con un autor reconocido internacionalmente como es Alexis? Bueno, es que la historia, lo interesante de la historia para mí y del montaje es que cuando lo lees te lleva al drama, por supuesto. O sea, es que es inevitable. O sea, vas leyendo lo que les va pasando a los personajes y te vas hundiendo de alguna manera, aunque luego resurge, pero además a la hora de montarlo te das cuenta de que tiene mucha comedia, de que muchas veces el drama es cómico, de que lo que nos pasa también tiene su punto cómico y eso se ve cuando el espectador está viendo esta obra y de repente se está riendo en un momento que es a pesar de lo que les está pasando a los personajes. Pues que es la vida misma, es que tienes que ir compensando lo que te va pasando. ¿Nos reímos de aquello en lo que realmente no vemos reflejados para no atropellarnos? Yo creo que sí. Y también porque empatizas y dices, bueno, es que esto pasa, es que la vida es así. O sea, nos pasan cosas bonitas y nos pasan cosas no tan bonitas, lamentablemente, pero hay que asumirlo y hay que vivir con ello, no podemos anclarnos en eso, ¿no? ¿Cómo es? Y es lo que le pasa a Katia. ¿Cómo es una historia de amor? ¿Esta historia de amor? ¿Por ejemplo? Como es intensa, es muy intensa, es subjetiva. Cada uno lo vive como, cada uno recuerda las cosas como cree que han pasado. Puede que no hayan pasado tal cual. Y luego, creo, depende mucho de cómo seas como persona, viven las cosas de una manera. ¿Es un bel canto a la vida? Sí, para mí sí. A la vida, al amor y a aprovechar hasta el último minuto de la vida que tenemos. ¿Crees que el 100% de los espectadores que pasen cada día por este teatro se van a seguir sintiendo reflejados con esa historia de amor y van a decir, esta historia es mi historia? Pues probablemente no, porque eso es lo que tiene el teatro. Que hay mucha gente que empatiza con algo, mucha otra que no. Pero creo que, y creo que en eso está la riqueza al final. A todos no nos mueve lo mismo. Pero sí que pienso que a la gente que realmente le toque por algún lugar esta historia, se la va a llevar a su terreno, de alguna manera. ¿A qué terreno te le llevas esto? Pues a mí, por ejemplo, me tocó mucho las partes de la muerte. Y creo que en mí está muy presente el disfrutar el día a día. Y esta obra lo reitera, lo remarca. ¿Cómo te quedas cuando cae el telón? Vacía, de alguna manera. Me quedo vacía, de alguna manera, pero muy llena de otra. Porque es verdad que para mí es abrir el corazón en esta obra. Yo lo abro, intento abrirlo. Y por una parte me vacío, pero por otra, de verdad, que se llena de amor. O sea, ves a la gente y dices, bueno, ya está, merece la pena. Pues que nunca te quedes vacía. Que no solamente esta historia, sino muchísimas historias, siempre te llenen de amor, de chito, de salud. Y sobre todo, que nunca pierdas esa mirada tan bonita que tienes. Muchas gracias. Hablaba antes.